Aunque soy un campesino Nacer, vivir un momento, un ratico nada más Después del tiempo más largo, pasarlo en la eternidad En mi conducto estaré siempre esperando Es por el momento de partir sin regresar Sin temores, contento, trabajando Y gozando lo que se pueda gozar Por eso es que no me lleno De ambición en el corazón Si se va todo lo bueno No cabe entonces tanta preocupación Y a ti no te diré más nada Si no me entiendes no sufriré por ti Al final de la jornada Pasará el tiempo y también te irás de mí En mi conducto estaré siempre esperando Es por el momento de partir sin regresar Sin temores, contento, trabajando Y gozando lo que se pueda gozar Lleva la tierra, guaguiro, y no mire para atrás Vive tu vida y no piense en el más allá Siembra la tierra, guaguiro, y no mire para atrás Vive tu vida y no piense en el más allá Siembra la tierra, guaguiro, y no mire para atrás Vive tu vida y no piense en el más allá Vive, no piense en el más allá Los muertos no salen, del hoyo no escaparán Siembra la tierra, guaguiro, y no mire para atrás Siembra la tierra, guaguiro, y no piense en el más allá Siembra la tierra, limpia, y no mire para atrás Cocina bastante aboneando Cuida con perro y al chino Que comen y se llevan los platos Siembra la tierra, guaguiro, y no mire para atrás Vive tu vida y no piense en el más allá Caminante no hay camino, se hace camino al andar Sobre todo si Bartolo tiene fiesta en su platanal Siembra la tierra, Joaquín, hoy no mire pa' atrás Vive tu vida y no piense en el más allá ¡Camina! Siembra la tierra, Joaquín, hoy no mire pa' atrás Vive tu vida y no piense en el más allá Quien no baila, quien no goza Desde ahora hasta mañana Toda música cubana, esta música sabrosa Siembra la tierra, Joaquín, hoy no mire pa' atrás Vive tu vida y no piense en el más allá Caballero, yo trabajo y me divierto Cuál gato saco las uñas Y el que no habla como yo Mi compadre te secuña Siembra la tierra, Joaquín, hoy no mire pa' atrás Vive tu vida y no piense en el más allá Siembra la tierra, Joaquín, hoy no mire pa' atrás Vive tu vida y no piense en el más allá Siembra la tierra, Joaquín, hoy no mire pa' atrás Vive tu vida y no piense en el más allá